Aro Aro Macacuá Aro Aro Macacuá Pérez que te soy mandiaco 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 Que se ofrita mi coro coro Fáinia, que se ofrita mi coro coro Que se ofrita mi coro coro Fáinia, que se ofrita mi coro coro Fania Funches Fania Funches Fania Funches Fania Funches Fania Funches 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 Fungente Fungente Ê, palosa